El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en las últimas décadas ha sido espectacular. Desgraciadamente, los derechos laborales han hecho el camino contrario. Claro que para empresas como Vodafone, esto es una buena noticia. Gracias a esta pérdida de derechos, pueden dejar a 600 personas en la calle sin ningún tipo de problema. En la vida hay cosas importantes y personas imprescindibles y eso Vodafone no lo entiende. Vodafone. Power for money.